A ver, es algo bonito por ahí, somos los generales de California Debajo del agua, y dice más o menos, así, márquenme copo agüero El corrido que ahora canta es dedicado pa' un chavano Con apenas 20 años, en el negocio escalando Soy un hombre reservado, no les digo muchos datos Porque muchos envidiosos, me quieren ver pa' abajo Solo miente batallado, y caminando, me perreando Con el pañito sudado, poco a poco fui ganando Y lo entiendo por las calles y los freeways de LA Esas calles de su centro, valles que me vieron crecer Y madrecitas, mi vida, sus bendiciones siempre me cuidan Pa' seguir en esta vida, y tu mando cada día Comenzamos de mandadero, ahora tengo yo mi puesto Los carritos repartiendo, ya saben que me refiero Todo bajito del agua, manejamos varios barcos Las ventanas reventando, hasta Dios hay trabajo Empiezándome la paso 7 días de la semana Con mis primos y hermanos, y con buen grupo tocando Los teledales van empezando, esa noche va pa' largo Desapando a Don Julio, mi cumplevita a su lado Agujeriego, eso es cierto, pa' las damas no me quejo En sus caderas me pierdo, y con ellas me divierto Ya me voy, ya me despido, el negocio sigue el tiro Voy rumbo pa' Rosarito, metiendo goles macizos Con mi padre voy seguido, su trayectoria sigue el tiro Ya saben que yo la estimo, a ratito la seguimos Debajo del agua Esa Esa